Las reacciones están siendo muy lentas, ¿verdad? Pareciera que son cosas que no son prioritarias y estamos hablando aquí de salud de las personas. Pero a nivel nacional también hay una preocupación, Catiusca, en el tema de la informalidad, que tiene como la otra cara de la moneda el incremento del empleo, o también, dicho en otro sentido, en otras palabras, el descenso de la tasa de desempleo ha bajado hasta 6% el desempleo en el país según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Pero, reitero, aumentó la informalidad. ¿Cómo se podría entender esto? Aumenta el empleo, pero aumenta también la informalidad. Algo está sucediendo y algo estamos haciendo mal. Así es, Pedro. Pero algo que también está mal es lo que pasó, lamentablemente, el día lunes en Canta, ¿recuerdas? Y que exitoso ha sido el único medio de comunicación que ha ido hasta la zona de los hechos y que ha puesto una presión mediática importante. Y lo que más me genera indignación, que es la segunda vez que esta empresa, que es Alpamayo Volcan, tiene un delito como ese, ¿no? Porque es un desastre medioambiental. Para dialogar sobre el tema, estamos conectadas con la ex ministra del Ambiente, Lucía Ruiz, para que nos diga cuál es su opinión y también esta inacción de las autoridades, porque recién tras dos días se ponen las pilas. ¿Cómo está, ex ministra? Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Gracias, Pedro. Gracias, Catiusca. Quiero comenzar felicitando el hecho de que ya puedan ustedes ingresar al hemiciclo, a que la transparencia y la rendición de cuentas vuelva a la normalidad en las noticias y en el periodismo. Así que felicitaciones por eso, definitivamente. Por favor, su opinión sobre lo que pasó en el río Chillón con ese derrame de más de 30 toneladas de zinc. Miren, el tema es que no es algo que sea aislado, ¿cierto? Quizás, acaba de decir Catiusca algo, ustedes están siempre tratando de poner estos temas sobre la mesa, lo hicieron y lo siguen haciendo con el tema del derrame de ventanilla, y ahora lo están haciendo con el caso del río Chillón y la volcadura en Canta. Efectivamente no es el primer caso, en este caso y en este punto, en esta carretera. Sin embargo, además recordemos que acabamos de conmemorar 21 años, 22 años, desde que hubo un drama en Choropampa con un vertimiento de 151 kilos de mercurio metálico, no sé si ustedes recuerdan, que afectó a toda una población. La verdad es que este tipo de situaciones se están dando y se están dando de manera constante. En el caso de Choropampa fue una afectación a la salud. En el caso de Canta, ya hemos escuchado, ha afectado diversas actividades económicas, porque al verterse el río, actividades de ganadería, agricultura, las pisigranjas y el consumo humano, aunque CEDAPAL ha aclarado de que no va a haber impacto en lo que es agua potable, está siendo impactado inmediatamente. ¿Por qué no tener una herramienta para reaccionar rápidamente? Por supuesto que la empresa ha puesto inmediatamente un plan de contingencia y remediación, pero y el impacto en las actividades económicas, el impacto en la salud de la población. ¿Qué está pasando con eso? Yo creo que les adelanto, y por eso comencé felicitando lo del hemiciclo, les adelanto que hay proyectos de ley que están encaminados para eso, pero se está dando prioridad a otras cosas. Desde febrero hay un par de congresistas que han puesto proyectos de ley sobre este tema y cinco meses después estamos en las mismas, sin que estos temas que son prioritarios sean los que se conversen y se legisle al respecto. ¿Pero qué es lo que pudo haber pasado de por medio en el tema de controles previos, como para conocer de esta volcadura de un vehículo? No se trata, por ejemplo, de algo como pasó en Ventanilla, con el derrame de Repsol, que había un problema con el ducto que se estaba utilizando para que se haga la descarga del crudo de petróleo. En este caso es un vehículo que estaba transitando y se terminó volcando. ¿Hay alguna causa justificable que podría encontrar la empresa para que pueda eximirse de responsabilidades? En estos momentos se habla de una responsabilidad conjunta no solo de la unidad minera Alpamarca, sino también de la empresa Wari Service, que es la que hace la tercerización. Esto ocurre muchísimo en actividades económicas peligrosas como pueden ser las mineras de hidrocarburos u otras, que es el servicio de terceros. Y al momento de la responsabilidad, pues tendremos que mirar a ambos, ¿verdad? Solo un tema adicional, y por eso es que dije que hay cosas que tienen que hacerse para reaccionar de inmediato. No basta el plan de contingencia que efectivamente se hizo de inmediato, compañeros, para tratar de contener el tema del derrame de zinc, sino que además hay que reaccionar rápidamente en apoyar a esa comunidad que está siendo afectada directamente con seguro la paralización de sus actividades. Y ustedes lo saben, han habido una pérdida de más de 600 toneladas de trucha de las pisigranjas de la zona, que definitivamente va a paralizar la actividad económica en la zona y debemos de accionar de inmediato. Uno de los proyectos de ley propuestos, además de otros que están haciéndose desde la sociedad civil, es que haya inmediatamente una ley de responsabilidad ambiental y un aseguramiento ambiental obligatorio. Yo les puedo asegurar que no hay un seguro que inmediatamente actúe en beneficio de la población en estos momentos. Y eso podría ser un avance desde el Congreso, y eso podría ser una mejor cobertura de sus riesgos por parte de la empresa de transportes y de la empresa minera. Así es. Sin embargo, ayer hemos hablado con los representantes de estas comunidades, hemos enviado a una reportera también al lugar de los hechos. Y hay una palabra que cala en esta población y es la impunidad. Ellos me recordaban que en el año 2018 pasó un hecho similar y ni siquiera fueron multados. Hablo de esa empresa Volcan que ellos mencionan. Lo que ellos temen y les indigna, y lo comprendemos porque incluso están planificando levantar la voz de protesta, cerrar las principales vías para que el Estado los vea, ya que no son Lima, a pesar de que estamos a solo dos horas, pero ellos sienten que lamentablemente hay un gobierno centralista. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo marcar un precedente? Se hizo la presión mediática con lo que pasó en Repsol. Queremos que también se ejerza presión mediática para que la gente de Canta pueda tener justicia. Yo entiendo y escuché además al representante del Frente de Defensa hablar de esta toma de carreteras, pero también que habían ya hecho las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía Especializada en materia ambiental y se habían acercado a Defensoría del Pueblo y a OEFA. Tú has dado en el clavo. Cuando vemos que pasan los meses o los años, como el caso de la volcadura anterior del 2018, y no vemos resultados y no vemos no solamente que sancionen a la empresa, lo cual obviamente deberá correr su propio trámite administrativo, sino que no se rezarse a la ciudadanía en los impactos inmediatos que han tenido en sus medios de vida. Entonces, sí, la palabra impunidad es una que está cada vez más en boca de todos. Pero, señora Ruiz, hay algo que nos dejó una preocupación bastante fuerte con lo dicho por el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, que no existe mayor peligro para los humanos respecto a la contaminación del río Chillón con esas 34 toneladas derramadas vertidos de zinc. ¿Existe, sin embargo, en su opinión, algún daño equivalente al perpetrado, por ejemplo, con el derrame de petróleo en el mar peruano, en Ventanilla? ¿Hay algo que podría determinar que efectivamente lo que pasó en el río Chillón también es tan nocivo como podría tratarse de otro metal pesado o de otro metal derramado? Mira, no tengo por qué comentar lo dicho por el ministro. Yo te puedo manifestar que el impacto de este derrame puede llegar a ser un impacto acumulativo y voy a usar las palabras no mías, sino del representante de Sanipés. El representante de Sanipés, de Sanidad de Pesca en el Perú, estuvo inmediatamente reaccionando preocupado por el impacto que podía tener esto en la salud de la población por acumulación de metal en el agua. Sí sabemos, porque Cedapal se ha pronunciado, que no va a haber un impacto en el agua potable. Probablemente se tomen todas las medidas en las tomas de agua que hay para la zona del río Chillón. Pero la verdad es que no creo que podemos ser tan ligeros en decir que esto no va a tener un impacto negativo. Lo tiene ya en el suelo, en los alrededores, en el agua. Y ya sabemos que lo tienen las actividades económicas que están siendo impactadas en este momento. Las zonas altas de Lima, y ustedes lo saben, proveen con agricultura muy particular y muy específica también a la canasta alimentaria de la ciudad de Lima. Por lo tanto, decir tan simplemente que no va a tener un impacto, creo que no debe ser lo correcto. Así es, porque también esto para mí es una desconexión de la realidad. La gente que ha ido a Canta sabe que muchos lavan la ropa ahí, saben que muchos incluso se bañan ahí. Algunos toman agua directamente del río, como usted dice, está el tema de la agricultura, las pisigranjas. Y hay algo que nos genera preocupaciones que estas personas que viven cerca deben ser indemnizadas. Esto, creo usted, que corresponde con los organismos que deben trabajar. A mí lo que sí me ha generado un sinsabor es que cuando hemos buscado entrevistar a varios organismos, desde ayer la OEFA, se tiraban la pelota de la forma más coloquial que puedo utilizar y más respetuosa. Recién hoy día veo que ya hay comunicados de organismos, hoy salió el ministro y ya veo que está ahí la Autoridad Nacional del Agua, veo que también la Defensoría, porque vinieron de Lima los dirigentes para hacer la denuncia. Entonces, ¿quiénes son los organismos que deben ahora comprometerse con esta población? Y con todos, ¿no? Porque Canta es parte del Perú. Por supuesto. Y así como en su momento, en el caso de Ventanilla, empezamos a pedir la reacción y la acción de la OEFA, el CERNAM, el Ministerio del Ambiente, pero de manera conjunta, integrada, armónica, en este caso deberíamos de saber qué cosa está haciendo la OEFA, la ANA, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para lo que le corresponda, por supuesto, para inmediatamente actuar de manera conjunta. Las reacciones están siendo muy lentas, ¿verdad? Pareciera que son cosas que no son prioritarias y estamos hablando aquí de salud de las personas. Evidentemente, y lo sé porque lo han mencionado los medios de comunicación, ha habido un plan de contingencia por parte de la minera. No es suficiente. Y si va a haber una indemnización, yo me imagino que en estos momentos el Ministerio de la Producción debe estar censando todas aquellas pisigranjas que se han visto afectadas, porque para que haya un impacto en 600 toneladas de trucha, y dicen que, según palabras de los propios dirigentes, podían estar hablándose de mil toneladas, en la más de 20 pisigranjas que hay en la zona, a estas alturas ya el Ministerio de la Producción debería estar ahí, en el lugar de los hechos, viendo cuáles son los daños para poder cuantificarlos, inmediatamente acceder a un resarcimiento. Sin embargo, vemos que las reacciones, al igual que en Ventanilla, que pasó ahora en el sábado y nos enteramos el lunes, esto ocurre el lunes cuando el país estaba con otras prioridades, y nadie parecía darse cuenta de lo que dos días después ha ocurrido, hasta que alguien dice puede que tomemos la carretera el día de mañana. Yo entiendo la indignación, la comparto, sin embargo, considero que medidas como la toma de carreteras de una vía pública nacional no son las adecuadas, lo adecuado es que el Estado se pronuncie, el gobierno se pronuncie y vaya al lugar y dé respuestas, y si no puede dar respuestas inmediatas, por lo menos evalúe y considere lo que está ocurriendo para que pueda solicitar indemnizaciones inmediatas. Sin embargo, no pretendo politizar el tema, pero yo recuerdo claramente, señora Ruiz, cuando sucedió el tema de Ventanilla con el derrame de petróleo de Repsol, a las pocas horas el presidente Pedro Castillo, de conocerse el tema, estaba haciendo casi un mitin frente a la zona contaminada, le estaba con micrófono en mano, anunciando medidas de su política de gobierno, pero ahora ni siquiera escuchamos un tibio pronunciamiento ni en redes sociales, no lo vemos. Tras lo que pasó con Repsol en el mar de Ventanilla, ¿Cree usted que algo debimos haber aprendido para reaccionar a tiempo y ayudar a la población directamente impactada con un derrame de esas proporciones? Con la salud, la vida, los ingresos, los medios de vida de las personas no se politiza. Se tiene que reaccionar y apoyar. ¿Por qué se hizo en ese momento y por qué no ahora? No fue inmediata la reacción, por favor recordémoslo. Sin embargo, no entendemos por qué no hay un trabajo coordinado por parte de esas autoridades del gobierno. Y eso es lo que nos preocupa. Y un tema, y por eso comencé mencionándolo, no aprendemos nada, no sé, iniciativas hay. Desde la sociedad civil, propuestas hay. Y desde los propios congresistas hay propuestas. Ni siquiera puedo decir que sean del mismo partido político. Son el congresista Quiroz y la congresista Murús que tienen proyectos de ley desde febrero que parece que nadie mira. En el que proponían efectivamente que hubiera un seguro ambiental obligatorio por parte de quienes explotan, transportan, importan, exportan hidrocarburos y minerales. Si esto hubiera sido un tema prioritario en febrero cuando se presentó, bien, mal, que se tenga que discutir. Pero si hubieran tomado a cartas en el asunto del Congreso en esto, hoy tendríamos una norma que inmediatamente estaría actuando en beneficio de la población. Sin embargo, usted cree que es solo papel, solo papel. Ahora, si volvemos un poco a la realidad económica de la población, los seguros ya han debido activarse. ¿A quién le corresponde? ¿A la empresa de transporte o a la minera? ¿Hay seguros? Esa sería la pregunta y seguramente va a ser lo primero que se haya mirado. Y si no los hay, ¿qué corresponde? Si no los hay, es el gobierno quien tiene que estar ahí, haciendo inmediatamente una evaluación del impacto negativo que ha habido para reaccionar a favor de la población. En estos momentos, salud, vida, medios de vida, ingresos económicos, están siendo afectados. ¿Por qué está la gente diciendo que va a tomar la carretera? Porque en estos momentos está viendo que nadie le da respuestas. Lo que tiene que hacer, si es que no hay un seguro que esté cubriendo esto, si es que no se ha acercado la empresa a hacerlo, es el Estado quien tiene que estar ahí inmediatamente, viendo de buscar una solución. Un poco para ahondar en el tema de lo dicho por el ministro Montoya, no pretendo enfrentarla con él, pero lo que el ministro Montoya ha dicho es, la información científica que tenemos, publicada en revistas internacionales, señalan que para los seres humanos no hay riesgos en referencia al zinc, pero para los peces efectivamente puede causarle problemas, no muertes, pero sí problemas. ¿Bajo qué condiciones el zinc puede ser nocivo y puede ser beneficioso para el cuerpo humano? Miren, es la misma dinámica o el mismo comentario respecto del impacto del mercurio en zonas de minería ilegal. Aquí tiene que usted considerar el impacto acumulativo que esos peces que no han sido eliminados, sino que han sido solo afectados, pueden luego tener en una cadena alimenticia con el ser humano. La exposición en general del ser humano a metales pesados genera inconvenientes. Entiendo y respeto perfectamente los documentos y estudios internacionales a los que se refiere el señor ministro del ambiente y no tengo por qué discutirlos. Sin embargo, hoy las personas que están viendo afectada sus medios de vida y que probablemente puedan impactarse acumulativamente por una alimentación de especies que hayan sido afectadas en ese río, ¿quién va a darle la respuesta a un estudio internacional? ¿Un documento científico? Se lo tiene que dar el Estado, se lo tiene que dar el gobierno. Así es, sin embargo, los pobladores, he visto que han levantado la voz de protesta por esta carretera por la cual transitan estos camiones que trasladan minerales y metales pesados. Sin embargo, yo sé que se puede apostar por una minería responsable. ¿Cómo deberían ser estos camiones que transportan este tipo de minerales y metales? Yo me imagino que en este caso en particular son encapsulados. Todos estos vehículos que transportan mineral desde una unidad minera hacia el centro de procesamiento están encapsulados. En ese caso no es que el mineral haya sido vertido por otro motivo más que por una volcadura del camión. Habrá que verificar y lo tendrán que ver si eso es error humano o error de la máquina. Pero solamente un comentario, no todo es transporte por camión o no debería o no podría ser todo por transporte por camión. Existen otras medidas que a veces no se toman o por muy costosas o porque no hay un adecuado trabajo social, como pueden ser los mineroductos, de tal manera que no haya necesariamente un transporte este tipo. No es un camión que se volcó o el camión que se volcó en el 2018. Los dirigentes de la zona están diciendo, y ustedes que han estado en campo lo deben haber verificado, que hablan de cientos de vehículos diarios transportando mineral. No están hablando de uno que se volcó, están hablando de uno entre 120. Y ahí no solamente es un impacto ambiental de, en este caso dramático, la volcadura del camión. Ahí hay un impacto de ruido, de polvo, que afecta a la salud también de las personas que están en el recorrido de estos camiones. Así que no estamos hablando solamente de este caso en particular, que es dramático, sino que estamos hablando de que es un impacto generalizado. Bien, señora Lucía Ruiz, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Buenas noches. A ustedes, Pedro. A ustedes. Muchísimas gracias. Ha sido la exministra del Ambiente, Lucía Ruiz, conversando con nosotros.